¿Qué es la congresista más votada? Y lleva una plataforma integral, digamos, respecto a casos de violencia contra la mujer. Así que es de lo más interesante poder escucharte. Arlette, buenas noches. Gracias por venir. Buenas noches Jaime. Muchas gracias por la invitación. A ver, hay varias cosas. Primero, ciertamente has vivido en carne propia la violencia contra la mujer. Hay quienes dicen también una cosa es con guitarra y otra cosa es con cajón. Es decir, en el Congreso de la República probablemente te encuentres con muchas trabas y no solamente eso, sino que vas a necesitar los votos para consensuar. Además, no hay mucho tiempo. Entonces, ¿qué es lo más urgente en cuanto a violencia contra la mujer que se necesita desde el Congreso? Y eso además tendría que, y eso sería bueno también escuchar tu opinión, hacer un balance respecto a lo que la ministra de la mujer Gloria Montenegro está haciendo hasta el momento, porque es con ella con quien habría que coordinar legislativo y ejecutivo. Es decir, las cifras no la están respaldando mucho. Ya tenemos 15 feminicidios a la fecha. ¿Cuál es tu plan de urgencia? Exactamente. Pensado en atender la ola de feminicidios que se ha ido incrementando estos últimos años, pues estoy proponiendo la cadena perpetua para los casos de feminicidio como regla general. O sea, en todos los casos, porque actualmente se aplica cuando hay dos agravantes en un caso, pero esto ya no sería necesario, sino en todos los casos de feminicidio se tendría que aplicar la cadena perpetua. Cadena perpetua. Así es. Pero además, en casos de feminicidio o de delitos flagrantes, cuando se tratan de violencia en contra de las mujeres, tendría que aplicarse también los procesos inmediatos, figura legal que ya existe, pero sin aplica lamentablemente. Entonces, yo estoy proponiendo que como regla general se apliquen estos procesos inmediatos, porque no hay necesidad de investigar cuando ya tenemos el cadáver de una mujer asesinada, cuando tenemos a un feminicida que ya ha confesado el crimen. Entonces, ¿qué estamos esperando? Los operadores de justicia, ¿qué esperan? ¿Qué van a investigar? Entonces, es necesario también sancionar ejemplarmente, drásticamente, alarma que el año pasado, aun cuando la cifra ha sido bastante alta, en promedio 166, 170 casos de feminicidio, solo un feminicida estaba con sentencia. Esto es inaudito. O sea, definitivamente aquí hay mucho que trabajar. Pero además, dentro del Parlamento, tener las funciones de fiscalización, pues se tiene que fiscalizar demasiado, porque es poco tiempo. Yo tengo ocho propuestas ley para este periodo, pero también soy consciente de que probablemente vaya a tener dificultades dentro. Entonces, esta otra herramienta, que es la de fiscalizar, va a ser una herramienta poderosísima para mí, porque de esta forma yo voy a poder hacer seguimiento a los casos, a la problemática en general, y trabajar y exigir a las instituciones que cumplan su trabajo, de que el Ministerio de la Mujer también cumpla su trabajo eficientemente. ¿Cuál es tu evaluación, te preguntaba, respecto a la gestión de la Ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, hasta el momento? Te decía también, acabas de recordar cifras del 2019, 167 feminicidios, cifras del 2020, estamos en 15 feminicidios. Entonces, digamos que en este interregno parlamentario, en el que no ha habido Congreso, ¿para ti qué ha hecho la Ministra? Yo considero que es una ministra con buenas intenciones, pero creo que durante el tiempo que ha estado de su gestión y ha quedado demostrado, pues, hay muchas cosas por hacer, hay demasiado trabajo pendiente y creo que desde el Ministerio de la Mujer pueden hacer más. Y pudieron haber hecho más. Sí, solamente hay un decreto de urgencia para la protección con asistencia económica para hijos de las víctimas. Pero eso no es que se les haya ocurrido al Ejecutivo, o sea, este decreto de urgencia no es que nació de ellos, o sea, valgan verdades. Esta era mi propuesta, es una de mis propuestas, o sea, el sistema integral de reparaciones para las víctimas... ¿Este decreto de urgencia era tu propuesta? Sí, o sea, incluía esto, es una parte, porque el sistema integral de reparaciones es completo, porque yo cuando hablo del sistema integral de reparaciones, yo identifico dos víctimas, o sea, la víctima directa y la víctima indirecta, es decir, la sobreviviente o la víctima de la violencia, y también los deudos, o sea, hablamos de niños y niñas en orfandad. Entonces, ellos solamente han recogido, frente a tantos casos de feminicidio, esta parte para dar un tipo de asistencia a los hijos y a las hijas de mujeres que hayan sido asesinadas. Pero además es un monto ínfimo, o sea, y la forma de cómo lo han hecho, o sea, me parece que pudieron haber hecho más. Lo otro, yo considero que si ellos tienen ya las facultades desde el Ejecutivo para legislar en relación a casos de violencia en contra de las mujeres, pues durante todo este tiempo hubieran hecho un mejor trabajo. Entonces, también aquí yo considero que hay muchas deficiencias. Además, para que ese decreto de urgencia salga, te comento, Jaime, pues las activistas, las mujeres, las feministas, las madres de las víctimas por feminicidio, hemos estado presionando, hemos ido a presentar una carta al presidente Martín Vizcarra. O sea, ha sido todo un esfuerzo colectivo de parte de nosotras. Entonces, me parece mal que todos los créditos se la lleven tan fácil, cuando en realidad todo esto no ha nacido iniciativa propia del Ejecutivo. Hay otro decreto de urgencia que, ojo, los decretos de urgencia los tienen que revisar ustedes, ¿ah? Sí, claro. De entrada, tienen que revisar los decretos de urgencia. A ver, este fue decreto de urgencia ahorita nomás, en la veintena de enero. Sobre la publicidad. Derecho a conocer los antecedentes, personas autorizadas a solicitar la información, y eso también ayuda. Que también es una de mis propuestas. Ah, también de ustedes. Sí, porque yo hablo de la publicidad e implementación. Uy, se han agarrado tus proyectos. Es que las he hecho públicas, yo no sé, o a menos que, no sé. La ministra de la mujer te está siguiendo, te está siguiendo por la tele. Bueno, no lo sé a muchos que se les haya estado ocurriendo cosas muy parecidas a mis propuestas, no lo sé. Pero yo también hablaba de esto, de hacer público, por ejemplo, el registro nacional de agresores. O sea, ya existía esto, pero no era público, o sea, faltaba la implementación. Entonces, yo estaba proponiendo de que simplemente y de que sea público, porque de nada sirve de que exista si no es de conocimiento público, porque nosotros, la ciudadanía, las mujeres, necesitamos estar informadas y saber. Esto es una forma de prevención. O sea, si ya sabemos que una persona tiene antecedentes por violencia, entonces también tomamos precauciones y podemos alejarnos a tiempo y evitar más casos de violencia, más feminicidios. Y también, por ejemplo, en estas propuestas yo hablo de los deudores, además de deudores alimentarios, que además ya existen, pero también se tiene que implementar, porque no todos los ciudadanos en el Perú viven en zonas urbanas y tienen acceso a Internet, para empezar. Entonces, también hay zonas rurales, también hay otros espacios y tienen que llegar. O sea, esa implementación, esa publicidad tiene que ser real, tiene que ser efectiva. Así como también yo, además, dentro de esta publicidad, estoy fomentando de que se pueda aplicar también en casos de deudores de reparaciones civiles. Las reparaciones civiles nunca las pagan y es un derecho propio de las víctimas, además de acceder a justicia, la justicia y la reparación. Entonces, pues nadie se preocupa por eso, pero es importante también identificar quiénes son los deudores por reparaciones civiles. Entonces, todo esto nos da un esquema de qué personas ya han sido, por ejemplo, denunciados. Para esto, el registro de agresores también lo ha estado diciendo en este programa, incluso también lo ha dicho la señora Leip, la doctora Zacita, creo que también ha estado promocionando eso. Claro que sí, este trabajo se ha venido haciendo hace tiempo y ha sido por presión social. Y lo importante es exactamente eso. Pero no se implementaba la publicidad. Exactamente. Entonces, eso es importante. Ahora, en el pronunciamiento que has publicado en tus redes sociales, dices muchas cosas, pero una que me llamó la atención, y la resalté por aquí, es que quieres presidir la Comisión de la Mujer. Normalmente, quien preside una comisión en el Congreso, coordina con el Ministerio igual. Es decir, en este caso, la Presidenta de la Comisión de la Mujer, en el caso que seas tú, como lo deseas y lo dices aquí en este comunicado, tendrías que tener un nivel de coordinación y también de llamar a la Ministra de la Mujer. En este caso, justamente, Gloria Montenegro, que me acabas de decir que hay como dos proyectos que se los han llevado. Yo creo que la Ministra de la Mujer tiene buena predisposición, o tendría, eso es lo que yo considero. Bueno, porque además, viéndolo desde otra óptica también, si es que han tenido en consideración los proyectos que yo he estado proponiendo, quiere decir que de alguna u otra manera están atentos, están atentas. Y bueno, pues podríamos coincidir, se podría trabajar bastante. Yo sí tengo interés de llegar a la Comisión de la Mujer y, en el mejor de los casos, quiero presidir esa comisión. O sea, me interesaría mucho porque mis votantes, Jaime, el electorado que me ha elegido, ese voto ciudadano que me ha hecho la segunda candidata más votada dentro del Frente Amplio, aún con mucho esfuerzo porque he tenido muchas dificultades en esta campaña y lo he descrito en el comunicado, esperan eso de mí. Sí, exactamente, me han confiado su voto porque quieren que yo enarbole esta lucha desde el Congreso en contra de la violencia hacia las mujeres. Y yo sé que, estando dentro de la Comisión de la Mujer, voy a poder hacer mucho más, porque además es una comisión que para otros congresistas no es atractivo. O sea, ¿cuántas veces se ha caído el trabajo dentro de la Comisión de la Mujer por falta de quórum? Un montón de veces. Entonces, a mí sí me interesa. O sea, yo vengo luchando casi ya cinco años y estoy ya prácticamente comprometida, no de ahora, sino de por vida, no para la campaña, sino desde ese tiempo, el resto de mi vida con esta causa. Porque soy una activista en defensa y promoción de los derechos de las mujeres y me importa. Por eso también quiero fomentar la participación de mujeres en política y quiero que vengan más mujeres detrás de mí para que continúen todo esto, que si de pronto no alcanza el tiempo, también vayan avanzando. Y podamos lograr tener en el país menos violencia en contra de las mujeres, menos casos de feminicidio, menos casos de violación. O sea, de que las mujeres realmente podamos vivir en una sociedad libre, seguras, tranquilas. Ojalá que eso se cumpla, Arlet. Saludo tus buenos deseos y los compartimos además. Gracias por venir. Muchas gracias a ti, Jaime. Arlet Contreras es virtual congresista y su tema de bandera es evidentemente la violencia contra la mujer. Algo que, tal como se ve, pues necesita. Necesita no solamente ganas, sino oficio, ¿no? Y bueno, Arlet lo va a hacer muy bien, no lo dudamos del Congreso de la República. Porque en el Perú de hoy nada está dicho. Hasta mañana. ¡Gracias!